Estaba pensando amigos si para el otro año les regalo una boxer en color negro o a lo mejor una también en color blanco no se Porque acuérdense que en mi video anterior donde les decía que iba a regalarle mi boxer a mi novia pues se cancela ya no se la voy a regalar Para los que vieron ese video pues sabrán porque pero bueno ese es otro tema el chiste es que ya no la voy a regalar ya no se la voy a regalar a ella Entonces para el otro año pienso regalarles a algunos de ustedes algún suscriptor una boxer 150 en color negro o a lo mejor puede ser esta misma en color blanco aunque no creo que sea esta Porque yo esta la pienso conservar ahorita no se que se venga para esta moto en unas semanas en unos meses en unos días no se la verdad Entonces estaba pensando en que el otro año voy a buscar una moto nueva una boxer yo creo que la voy a comprar donde compré esta en la agencia donde compré esta Pues bueno ya me la se ya se que yo le batallé para toda la gente que ha seguido los videos aquí en mi canal de la boxer pues sabe que le batallé cuando compré esta moto Entonces pues si eso es lo que se viene yo creo para el otro año el mes no se el día tampoco tengo que checar todavía pero de que el otro año voy a comprar una boxer en color negro o en color blanco lo que sea Pero de que voy a comprar una boxer voy a comprar y bueno si no llegar a encontrar pues bueno ahí veremos que moto compro para que pues se la regale a algunos de ustedes Entonces estaría chido estaría chido que estuviéramos regalando no solamente una ya sea una boxer o no se lo que sea digo la boxer les ha gustado bastante A mi lo personal también me gusta mucho y estaría chido que fuera otra boxer pero pues bueno eso lo vamos a ir viendo sobre la marcha Pienso regalarles una a la gente que le gusta la boxer veo que a muchos les gusta este modelo pero sobre todo que pues que la necesite que la ocupe Entonces no solamente que pues le guste digo aquí no le va a gustar una moto verdad aunque sea motor chiquito a algunos se les hace un modelo como les había platicado en algún otro video ya viejito Donde les decía que este modelo se les hace muy feo particularmente a muchas personas entonces pues algunos incluyéndome se me hace un modelo muy bonito muy clásico muy muy chido la verdad No es que sea mía pero me gusta mucho por algo me la compré entonces pues bueno vamos a regalar una de estas No sé si todavía en color blanco va a ser no sé si todavía la tengan o solamente encontremos en color negro porque la que es color negro veo que mucha gente no se la compra Porque se les hace un modelo como muy como si estuvieran en la India como un modelo más como más austero más delgadito más chiquito no sé porque el color negro pues si la hace ver como más Más flaquita menos robusta entonces el color blanco si la hace ver más robusta personalmente a mí me gusta más entonces pues bueno ahí vamos a ir viendo Pero de que se arma una boxer se va a armar una boxer ¡Gracias!